¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lol! Que se ha quedado bocado Se va a por Tiger ¡No! ¡Hala! ¡Hala! El avión este ¡Oh, no! ¡Una polla, tú! ¿Qué? Mira al suelo ¿Ya viste un tiburón o me ha aparecido? Pasa un tiburón Te lo juro Te lo juro Me ha aparecido ver un aguazo el que pasaba rápido Te lo juro que sí, que sí Un puto Tiger viene a verlo ¡Ah, sí! ¡Míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Dispararle, dispararle! Soy easter egg Y viene a por mí, ¿sabes? ¡Qué cabrón! ¿Pero dónde está? Tiene que haber una zona donde lo pueda matar mejor, ¿no? Ahí viene Me ha aparecido verlo pasar Oye No sé O sea, Tiger, creo que se te está subiendo el micro Se me están jodiendo los cascos ¿Cuál? Todo ese cuento ya es zumbido ¡Eh, ahí está! No, no, no lo digo, no lo digo Nada, eso no muere, ¿eh? Se ha muerto, se ha muerto, ¿eh? ¿Se ha muerto quién? El zombi Joder A ver, ese... ¿Y el easter egg de aquí cuál es, tío? El super oso Encerrado Tendrá que ver con el avión, ¿no? No sé, pero yo me tenía que haber ido a mejorar, ¿eh? Y aún estamos a tiempo Si no, no aguantamos aquí ni de coña Vamos, vamos a mejorar, vamos a mejorar, vamos No, que está cerrado, que está cerrado ¿Todavía? Sí, 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 sí Acabo de ir y hay unos barrotes Uf, si es que no tengo casi balas, ¿eh? De la Galil Y es la mejorada Con mucho que Poker vaya arriba Y se compre el instant kill que hay ahí por 3.000 Tiro mono Voy a comprar la puta mía Te acabo de salvar, ¿eh? Que lo sepas Gracias La compro, ¿eh? Dale, cómprala Bueno, si no me hacen tapón Lo he comprado Sí, sí, sí Se han quedado como bugueos Esto me sale... Ya está el teletransporte Vale, de puta madre Aprovechamos este instant Sí, eso te iba a decir Aprovechar la instant kill Yo no sé si deberíamos estar todos en la misma sala ya, ¿eh? Estoy meditando que yo ahora mismo aquí solo estoy muy bien Claro que hay la mierda esta, pero bueno Me deberíamos tirar de caja también Voy, voy, me he cargado el último Vamos, vamos, el teletransporte, teletransporte Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Otro instant kill No, no, aprovechamos este instant kill Ah, cierto, cierto Pero vamos a hacerlo aquí en el teletransporte, anda Vale, sí Para poder Y luego cuando volvamos no estarán todos los zombies Pero bueno, estarán todos los que no hemos matado ¿Tú crees que los custom maps llegan a eso? Sí, ¿no? Para mí que se va a resetear la ronda Pero vamos, da igual Tú se va, ¿eh? Vámonos, vámonos O sea, eso es como... ¡Hostia! ¿Otra? No, no, un cabum, un cabum No, no, no Que hay calavera durante cinco minutos Una polla Sí, era lo que había leído O sea, había leído algo de cinco minutos y digo Esto no me cuadra nada No, pero yo creía que era que había calavera O sea, tenías que esperar cinco minutos Bueno, pues ya ves que no se está dando calaveras contigo Ah, claro, por tres mil puntos, tío Te dan una puta calavera de mierda de 20 segundos, tío Te dan una buena, tío Demasiado No, no, pero escúchame Que se va, que se va Igual que cuando hemos dejado un... Que no, que no Que ahora cuando se vaya aparecerá otra No, no, que no, que no Estoy yendo para abajo, estoy yendo para abajo Tira un mono o algo Eh, que no, que no No vuelve a calavera, ¿eh? Vámonos, vámonos Vámonos Voy, voy, voy 20, 20 A ver Hostia A ver, vamos a meditar bien Yo me voy a mejorar, creo que ese arma Ya claro El doble tiro yo me lo voy a comprar, seguro Pero se puede tener más de cinco Yo llevo ahora mismo muchas Siete Sí, yo llevo cinco Vale, y me voy a mejorar la carbina La carbina esta me merece la pena No son todos iguales, ¿eh? Los gonflajes, mirad el mío Amarillo Amarillo El mío también A ver si es la misma arma Bueno Hostia, está guapo, ¿eh? Está minando me ha pillado yo también Tengo 4470 Qué vida me queda O sea, hay una, dos, tres, cuatro Cuatro, cinco, seis, siete Ahora, en serio, no puedo tirar ¿Me compro la de las tres armas o qué? O tiro de caja Yo ni me la pillaba Compro una munición ¿Vais jodidos? No Yo monos no tengo ahora Ah, bueno Pues pilla, sí Vámonos Tenemos munición por el minuto Ahora voy a tope de todo ¿Cómo que munición para cinco? No Joder, tío No me contéis esas cosas Que yo me lo creo Pensaba que me ibas a picar Sí, sí He picado como un pollo, tío Tú vamos a la sala La sala ¿Por dónde vamos? No sé Vale ¿Mesekins? Sí Vale, estamos en la sala de Speedcola Hostia, la de zombies que hay aquí medio de pie Derecha, derecha era mejor, pero bueno Venga, dale Sí, nos hemos dado toda la vuelta No Uy, exacto ¿Y por qué venimos a esta sala que yo creo que es en la que más responsa? No lo entiendo Bueno, esto reparte bastante más ya, ¿eh? Bueno, tenemos que pasar solo esta Supongo que nos pasamos el mapa Si no, nos lo pasamos que le den por el ojete, ¿sabes? Que nos van a hacer diez rondas más para pasar el mapa Bueno, nos tenemos que pasar este easter egg No jodas, yo creo que... ¿Qué me está dando, hostia? A ver, lo del easter egg era para sobrevivir nada más, ¿eh? O sea, los easter eggs de la sala Sí, para ayudarte Exacto, o sea, luego fuera está lo del sobrevivir las rondas Joder, el electric cherry está ultra chetado, ¿eh? Yo voy pepado, ¿eh? Cada vez que se me van a comer, tío recarga Y se quedan ahí paradigos Sí, lo que pasa es que te crees que están muertos y siguen luego... Pero que hay algunos que hacen como que apuntan Mira este, mira este Te lo juro, hacen como que apuntan Pero bueno, que apuntan muchos Demasiados Muerte de destrucción para todos Tiramos de especial, ¿no? Sí, 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 yo la tengo para eso Ya está, ya no hay Miento No, con menos mal que has pillado la munición antes, ¿eh? Porque me estoy quedando ya Bueno, te puedes comprar de la pared Ya, ya, pero... ¿Cuánto cuesta? Coño, coño, coño Fue, 4.500, es que es una más pasada, ¿eh? Ya, pero mejor gastarlos que... Ya, ya Miento, nos pasemos el mapa, tío, que más da Bueno, yo estando donde estoy ahora mismo Si no me lo paso, me puede entrar aquí un tumor cerebral o lo que sea Vale, venga A ver, ¿qué pasa? Escuchad a ver si sale una puerta, ¿eh? Esta, esta, esta Yo creo que esta de aquí Se rompen las retinas como el tíbulo Mira, ¿veis? Lo he dicho, lo he dicho ¡Ey! ¡25.000, 25.000! ¡Uf! ¡Fuck! Bueno, hay que seguir... Hay que seguir haciendo puntos Sí, sí, salir de aquí, salir de aquí, por Dios Piar eso, pillar eso Tú, que mate solo uno, el blanco, el blanco Que mate el blanco solo ¿Pero cómo voy a matar yo solo? Que sí, que son 25.000 puntos Venga, va Pero si voy a tener que acabar comprando munición Da igual Da igual, yo también estoy cerca de los puntos, ¿no? De hecho, estoy gastando especial Nada, tengo que comprar, ¿eh? Nada, hay que hincharos a puntos, tío Si son 25.000 Una cosa es que fuese en muchos más Hostia, que me estoy quedando sin munición Eh, cuidado Yo me voy a meter a la sala, lo siento Pero es que ahí... No cabemos, ¿eh? Menudo marica Hostia, esto me empieza a ir un poco la... Sí, sí Cuando empiezan a saltar todos los cherries Es que el cherry este... Tío, yo no sé, esa habrá dificultad difícil en la que corren Pero como haya de la que corren esto es imposible A ver... No compres munición Ya, pero es que si no, no puedo hacer puntos Sí, claro No vamos a llegar nunca a este paso No, no Es que lo que hay que hacer es pillarse un arma sin mejorar Y hacer puntos con ella Sí, tío, pero es que si no te lo sacas de encima muere Claro, claro Pero es que es eso, o sea... No sé Hombre, yo ahora mismo he ganado 5.000 puntos con esa mejora, ¿eh? Comprando munición Poker muere Uy Coño Yo lo estoy pasando muchísimo mal, tío Y yo Luego vendrá el típico listo que se ha pasado el mapa y dirá No, es que tenéis que... No sé qué agotar Estoy recargando tranquilamente, ¿eh? Si una mala es que X-EQ tiene... Pues que a ver... Es que Poker... Vas a entrar en un ciclo A ver que más puntos tienes es el X-EQ Sí, sí, acabo perdiendo puntos Y si le compramos bonificaciones a Executioner También puede ser buena opción Bueno Hay munición, ¿no? O sea, por 3.000 ¡Hala, tío! Que falsedad No, no, no Yo ahora mismo no tengo munición Lo que podéis hacer es gastar... Vamos a lo de este y nos gastamos... Que uno de vosotros se gaste 3.000 Yo lo que voy a hacer es quitarme este arma y comprarme una que no sea de... De todos modos, la sala en la que estamos a mí no me convence nada Pero nada Pero nada ¡HOLO! ¡Megagazo! ¡HOLO! Y después he salido volando... No, palmo He mutilado Tío, ábreme hueco No tengo alas, no tengo alas, ¿eh? Hostia, esto está empezando a ser bastante sufrido Escucha, yo vería lo de irnos a... Vale, mutilados Sí, pero es que claro, no... No, no Habéis matado a los mutilados ¿Dónde estaba? No matéis más Voy a por bebidas Aquí está el último A ver, yo me voy a quitar este arma y me voy a comprar una que sea de pared y que vaya bien Escucha, ¿tú? ¿Quién lleva 15.000 ahora? Yo ¡Lol! A ver, yo vería lo de esperar a que el teletransporte este se active Ir ahí y por ejemplo compro yo 3.000 de munición y ya Poker tiene toda la munición, ¿sabes? Pues que tú 3.000 me ahorran a mí 4.500 Es que tampoco te creas que sale su super mega ultra guay Te ahorra 4.500 más los puntos que consigas con las armas de la munición Que no, que mira, que me voy a comprar el arma esa Ya me la he quitado, ¿eh? Me voy a comprar el arma en la zona que estamos Con... Hostia, ¿y por qué no pilláis calaveras, a saco? También Y me lincho a puntos... Pero vamos, como si no hubiera un puto mañana Pero te compras un arma sin mejorar Claro, carol, ya la tengo ya Vale, pues sí Lo que pasa es que tenemos para 4 calaveras Yo... es que yo necesito munición, no tengo munición de nada Bueno, pues compra munición Pero da igual, con calavera ya está Vale, venga, pasa ronda, vamos a probar Venga, ¿cómo estáis? Estamos en la zona de la calavera Donde estaba el... Setup Oye Setup No, 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 claro, no ¿Qué es esto, tío? Hay un tío de Call of Duty, creo A ver No sé el autobús del Call of... No No, pero este autobús es gigante, chavana Ya ves Mira, me meto dentro de él Ya estoy Vale Vale, pues matarle Y pillo con la calavera No, está el último, tío Aquí Vale Mira, por cierto, el teletransportador este está ya... Lo tenemos que pasar, no más, güey ¿A pillo? Sí hubo un mono Sí, cuando quieras Joder, le dan mucha nota ¡Una polla! Y me he comprado antes ¿Cómo, cómo? Ah, que han dado munición Ah, bueno, mejor, tío 13.000 Yo cubro esto que viene de aquí abajo Oye, y cuando se acabe, ¿podemos volver a comprarlo o qué? No tengo ni idea Sí, ¿no? Porque entonces sí que es un canteo O sea, me quedo yo aquí, cada vez que se acabe esto Claro, deja que pogermate y ya está ¿Te ha dejado comprar o se ha puesto sola? ¿De calavera? Sí La he comprado ¿Pero esta de ahora? Sí, sí, sí No, esta de ahora yo no la he comprado, ¿eh? Pues son tres instan kill seguidas, o dos 17.000, nada, me queda súper poco, ¿eh? ¿Se me dejáis los zombies de la habitación? Ah, sí, sí, te da tres, te da tres instan kill O sea, ahora tiene que venir otra No, no, creo que son Ah, sí, sí, son tres O sea, en mil cada una Vale, perfecto Bueno, que se cua, afloja la pasta Que va a tener que pagar otra Sube de aquí, sube de aquí, póker Voy, espera, espera Oye, ¿por qué no le va ninguno? Estoy en la puta esquina y no me viene nadie He encontrado un bug, punto muerto Mira que se acaba Mira a ver si te ha dejado comprar, ¿eh? Sí, sí, sí A ver ¿Seguro? No sé, no sé, pero A ver, a ver cuándo se acabe No, no me deja He tirado un mono, ¿eh? No me matéis, no me matéis Se me puede hacer los puntos al momento Vamos a la sala, vamos a la sala de abajo Tiger, tira aquí los monos Lagazo, lagazo Yo también llevo un buen bug ahora mismo Tenemos que salir de aquí, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos Yo sigo Tiger SQ Voy, voy Hostia, vale Ala, ala, ala Tiro otro mono Lo he tirado, lo he tirado Lo he tirado No, yo también Tienen que pasar de largo No, no disparéis, que se quedan pillados con la... Este transporte está activo Vamos, vamos Vengan ¿Dónde está lo de pagar? Aquí Vale, 22.000 Son 25.000 Ya lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Va a quedar sin balas justo ahora Venite a este transporte y compramos munición, pago yo Vamos, venga Los vienen dos de cara Entra, ¿puedo creer? Está ahí Dios Ah, ¿sabes qué podías haber hecho? Aguantar ahí hasta que gastara todas las balas Ah, da igual Compro Vale, dale Bueno, podía comprar la execución, ¿eh? Ya que está puesto a gastar Es que la execución tiene una bombilla en la cabeza, ¿eh? No, no, ya está El puto mando, tío Es que se me está yendo todo el rato ¿Te compro? Sí ¿Pero con qué juegas? ¿Con el de play? Sí Vale, tengo munición a tope Dos monos ¿Cuántos monos tienes? Pero bueno, ¿por qué te has gastado dinero, bóker? Ahí me compro Oh Yo soy muy tonto Soy muy tonto ¿Qué has hecho, tío? Nada, que me he olvidado de que tenía yo que hacerme los 25.000 Se me ha ido el santo al cielo Joder, macho Vamos a la sala de la caja En la coza encima En un arma que no me va a servir para nada Joder La madre que te parió La madre que te parió Tú, que no pasa A ver si te deja comprar Quizás una por ronda Hay que esperar 5 minutos ¿Qué es lo que ponía? ¿Ah, sí? Vale Claro, es lo que ponía ¿Y si dejamos un tuyido 5 minutos? Bueno, pues como estrategia no está mal Pero bueno Es un poco más estrella Vale, era el último Vale, aquí tengo munición de esta Que me cuesta mil Aquí no habrá un speed cola fresquito cerca No quiero decir nada Pero si Poker no se hubiera comprado eso Ya tendríamos los 25.000 puntos Poker es la puta muerte en el puto infierno Dislike Doi fe, tío Calavera, por cierto Calavera Uy, que buena Ya está hecha Bueno, hagamos lo mismo Ponte en la puta esquina 330 Tú me habéis dejado tú vendido, eh Ah, Poker 4.200 ¿Y si vamos ya? Venir, venir, venir ya Estoy ahí El Tiger está todo solo ahí, eh Ah, está aquí Es esta sala, ¿no? Sí Quita, coño Dale, dale Ah, no, no, todavía no puedes No veo nada, tío Dios Vale, vámonos Paga Adiós ¿Qué es esto? Yo para abajo, hostia Nos ha acabado No jodas Espero que sea al final del mapa, eh Pues yo he tirado todo, tío He tirado todo Yo llevo dos monos No me jodas, tú Madre, que me parió No sé qué Acábalo todo y pelea Cabum, tengo un cabum, chicos Pues píllalo Ah, vale, 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 vale Está guay, está guay Gente Custom Map como nunca veréis más Porque era de Easter Hasako Y la verdad que, bueno, entre comillas sencillito, ¿no? Oye, oye Estábamos buscando un mapa que en... Que en esto no era lo que buscábamos Pero está guay, ¿o no? Sí, ya está bastante bien Como siempre Reventad el botoncito de likes Y si estáis viendo esto Tenéis que decir que a Seku le huele el pino Dicho esto Nos vemos en próximos vídeos Como siempre, sed felices Y adiós Adiós Bueno, pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo Espero de corazón que os haya gustado Ya sabéis que si ha sido así No olvidéis darle Votarlo Compartirlo Que de corazón Se agradece muchísimo Y bueno, por aquí abajo Si os habéis quedado con ganitas de más Tenéis dos vídeos Con temáticas completamente distintas En el canal Para que os quedéis A gusto de corazón Y bueno, si no estás suscrito Y estás pensando en hacerlo De otro poco mucho más fácil Con el botoncito que tienes por ahí Que dice Suscríbete Así que si le das ahí Espero verte próximamente en el canal Y como siempre Un saludito para todos Muchísimas gracias Por haber estado otro día más Y nos vemos en próximos vídeos Sed felices Y hasta la próxima Adiós